Buen día chicos de quinto grado, vamos a trabajar el día de hoy el sustantivo en el área de lenguaje. Sustantivo, nosotros, ¿qué entendemos por sustantivo? El sustantivo es la palabra que designa a las personas, objetos, animales, cosas o fenómenos de la naturaleza. Pero acá nos dice que vamos a estudiar lo que es el género y el número. Bueno, género se refiere a masculino y femenino. Masculino acá tenemos David, coche, perro. Femenino, Ana, calle, condesa. En el número tenemos el singular y el plural. Singular cuando nombra a unas personas y plural varias. Pero acá vemos niñas, bueno, se me fue la consonante chicos, disculpen. Bien, entonces singular nombra a una sola persona y el plural nombra a varias personas. Sí, casa, casas. Jabalí, jabalíes. De igual forma también tenemos los accidentes gramaticales del sustantivo. Que tenemos el número, número singular y el plural. Sí, acá por ejemplo, señalando con el artículo, la vela. Sí, y en plural tendríamos que decir las velas. Singular y plural. Los accidentes gramaticales acá que tenemos masculino y femenino. Masculino, como les estuve diciendo, es que nombra varones, animales, machos. Femenino, mujeres, animales, hembras, cosas. Acá tenemos, por ejemplo, el oso. Sí, por el artículo se está nombrando a un sustantivo masculino. La torta. Sí, nosotros sabemos que el artículo la pertenece para nombrar a los sustantivos femeninos. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunos ejemplos de sustantivo, género y número para que tú puedas identificar y puedas luego corroborar la información para completar tu libro. Por ejemplo, femenino puede llevar delante la palabra la, dice, la niña, la abuela, la mesa. En masculino puede llevar delante la palabra el, o sea, el artículo, el niño, el abuelo, el tomate. Y en el número, de igual forma que también se le puede acompañar con los artículos para nombrar a singular y para nombrar al plural. El sustantivo lo podemos clasificar, también nos dice acá, en género y número. Recuerda que los artículos nos ayudan a saber el género y número del sustantivo. Bien chicos, espero que esta diapositiva les sirva para completar su libro de lenguaje. Gracias.